En estos momentos empiezan a arribar invitados a lo que será el tercer informe de gobierno del gobernador César Duarte Jaques en las instalaciones del Teatro de los Héroes, por lo que ya personal de seguridad se encuentra apostados en puntos estratégicos así como los arcos detectores de metales también ya se encuentran instalados para el acceso de las personas. Así mismo se puede apreciar en estos momentos, son adultos mayores los que han arribado en su mayoría a este recinto por lo que se espera también el arribo de más invitados de varias partes del estado en algunos momentos más. Informo, desde el lugar de los hechos, TV Diario. Gracias. 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 Gracias.